Música Hoy día estamos en la noche de la Semana Cultural y Deportiva de Rapel, junto al río y tendremos dentro de un ratito más música en vivo, tendremos un desfile de moda y tendremos cine bajo las estrellas Música Esto lo hemos hecho a pulso, lo hemos hecho porque queremos que Rapel no pierda una tradición que es participar en el verano, en el río Y eso es lo que estamos haciendo al organizarnos para mantener esto, pero hemos cambiado algunos formatos como no competencia, no reina, no queremos que la mujer como así, en ese tipo de eventos, de situaciones Música es una instancia bonita dentro de la comuna, donde están celebrando la Semana Rapelina y obviamente como vivimos acá, no quisimos estar ausentes en este momento importante para la gente de acá Es maravilloso porque el cariño de la gente es lo más importante y se nota, se nota mucho Eso te llena, te da más motivación para seguir haciendo música y esa es la idea, que la gente la pase bien, que la gente disfrute con nosotros Es todo para ustedes, muchas gracias Quizás también esto pasa en un momento justo en que ya estamos más grandes y tenemos más poder y más fuerza para realizarlo Nos importa la autogestión porque de verdad todo lo que se ha hecho acá es a pulso Se disfruta más algo que es nuestro y que no es impuesto desde afuera Entonces nos dimos cuenta que podíamos lograr muchas cosas Hicimos una lota hace un tiempo atrás para tener algunos fondos porque igual eran necesarios Y si bien la municipalidad también nos ha apoyado nos sentimos orgullosos de no haber estado al alero de la municipalidad Mi video es como súper básico lo que yo sabía pero era la intención de entregar algo bonito esperando que a la gente le haya gustado y la idea es seguir recopilando más testimonios de los rapelinos y de la gente que no es de rapel pero que acostuma a venir acá para ir dejando un testimonio permanente ya sea en redes sociales buscar las formas de tener este recuerdo para todos Yo creo que todos amamos rapel pese a no ser de acá yo, mi familia es de acá y siempre he venido y creo que es un lindo homenaje que nuestra propia gente le hace a este pueblo Que ya no haya más pelea y nada más de eso Y así la gente se une y disfruta de una semana mejor, una cosa así Aunque solo uno pueda ¡Gracias!